En realidad estamos en un lugar que vimos crecer desde la nada. Fuimos en todo momento parte de todo esto y nos sentimos parte de todo esto. Ver después de tantos años, como hablamos recién, que los padres a veces están empezando a elegir este lugar como el primer deporte que van a hacer sus hijos. Años atrás no era así y eso lo estábamos charlando recién con Públicas de Puebla. Eso es una enorme satisfacción. Pero fundamentalmente como responsable de la Administración Municipal creo que más allá de la necesidad que tenemos todos de crecer como comunidad y de que cumplamos prioritariamente con el deber fundamental que tiene en este caso el municipio, nuestro municipio, que es hacer las obras, desplastar los servicios, incursionar en actividades que no son responsabilidad nuestra como es la seguridad, la educación, la salud. Y fundamentalmente sentir que estamos formando parte de una comunidad en la cual se trabaja, como decían, en la cual podemos tener la enorme satisfacción desde el municipio de estar colaborando con absolutamente todas, absolutamente todas y cada una de las instituciones de nuestra comunidad, de sus diferentes aspectos, cultural, social, educativo, deportivo. Y llegar, por ejemplo, a un lugar como este en donde vemos que existe el compromiso de los padres, que eso es fundamental, en no traer a los chicos al club y pensar que esto es una guardería. Como debe suceder en cualquiera de los otros clubes de nuestra ciudad, que gracias a Dios cumplen una función social importante y por eso nosotros trabajamos codo a codo con ellos, tratando de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Pero creo que ver esto es algo que nos tiene que satisfacer a todos, que desde chicos aprendan a tener algo que los identifica y que no solamente los identifica desde el sentido de pertenencia al club, como bien dijo Julio, sino también creo de pertenencia a una comunidad, que se sientan orgullosos de pertenecer a una comunidad como la nuestra. Y esto creo que debe ser motivo de regalía y de satisfacción para todos. Particularmente quiero compartir una satisfacción personal que es que en estos días, desde que el club anunciaron que iban a hacer este acto, hubo tres de los que están allí que me pararon y me dijeron Jorge, Jorge, nos vemos el martes a las 18.30 porque nos van a entregar la camiseta. Y eso, para mí, es una satisfacción enormemente personal que no voy a compartir con ninguno de ustedes. Pero sí creo que entre todos debemos compartir esta alegría, esta satisfacción y sobre todo en seguir acompañando al club. A toda esta gente que está aquí, a muchos que no están, que dejan muchas horas de su trabajo, de su familia, de su dedicación, para venir acá a poner el lomo y el hombro y tratar de encauzar en una actividad deportiva a sus hijos. Esto creo que es lo que todos tienen que saber y tienen que apoyar. Acá todo se hace en forma desinteresada y esto es lo que tenemos que valorar. Así que felicitarlos, ojalá que el San Carlos Galvis siga creciendo mucho más y mucho más aceleradamente de lo que él ha hecho en estos años a los cuales lo vimos nacer y que esto que está aquí sea motivo para nosotros de trabajar en forma mancomunada para que ellos sean los dirigentes del futuro. No solamente de una institución deportiva, sino también de la comunidad en la cual también ellos puedan asumir el compromiso de dar lo mejor de sí para que sigamos creciendo porque todos vamos a seguir, si Dios quiere, viviendo aquí. En esta oportunidad estamos cumpliendo con un compromiso que habíamos asumido con la gente de San Carlos Rugby, tratando de colaborar con la enorme actividad que ellos están desarrollando, en este caso con los más pequeños, para tratar de que todos tengan su indumentaria que los identifique, no solamente con el sentido de pertenencia hacia el cruz, sino también hacia la comunidad. Y sobre todo creo que, como lo dije recién en mis palabras, es necesario que los padres también acompañen el crecimiento, no solamente deportivo de sus hijos, sino también el crecimiento de su desarrollo aquí en la institución, tratando de apoyar a todos quienes brindan en forma total y absolutamente desinteresada su tiempo, su esfuerzo, su dedicación para que la institución siga creciendo y que tenga el contenido humano, el contenido que es necesario para que toda institución tenga ese cuerpo, pero fundamentalmente el alma deportiva que ayuda a crecer no solamente en el aspecto deportivo, sino como un individuo, como un ser que esté al servicio de toda la comunidad. Estaban los más chiquititos hoy presentes, el semillero, el futuro de la institución. Sí, los futuros cracks de esta institución, pero también ojalá que de aquí salgan los futuros dirigentes cracks de nuestra comunidad, porque creo que esto nos va a permitir y nos va a asegurar en el futuro un crecimiento mancomunado, que es lo que todos como San Carlinos queremos. Julio, bueno, como decía el Intendente, los papás también hoy estuvieron presentes, lo hacen habitualmente en las prácticas y hoy también pudieron disfrutar de este breve acto. Sí, sí, nosotros estamos muy agradecidos a los papás, no solamente en las prácticas, también nos acompañan llevándonos a todos los encuentros, haciendo los terceros tiempos cuando hay encuentros acá y fundamentalmente trayendo a sus hijos a hacer un deporte que por ahí no es el más común, digamos, de todos. La verdad que desde hace unos años, como hablamos siempre entre la dirigencia, hoy le contábamos a Jorge, nosotros estamos muy contentos de que se ha transformado en primera opción de deporte para muchos chicos y bueno, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Nosotros, como decía Jorge, el objetivo es formar principalmente, él lo dijo como cracks en el sentido de ser dirigentes y deportistas y nosotros como objetivo tenemos siempre de ser, formar buenas personas deportistas, lo decimos siempre. Así que en ese camino estamos, esto nos ayuda mucho porque al chico le va a dar un sentido más de pertenencia al club y se va a ver vestido a su par siempre igual y bueno, nos llena de alegría. Por supuesto. Leopoldo, los chicos van a estar, como decía Julio, todos vestidos iguales, lo van a lucir en los encuentros y en los eventos donde participen. Así es, estamos realmente, nosotros los grandes también muy contentos de eso, no vamos a cansar de agradecerle a Jorge a través de su gestión, digamos, esta donación para el club que es histórica y más, digamos, en este año que estamos celebrando los 30 años del club, se están cumpliendo muchas cosas que teníamos como anhelo para la institución y que nos harían imposible lograrlas por nuestra cuenta propia si no fuera, digamos, por el apoyo, en este caso del gobierno y, bueno, de Jorge como intendente, no podríamos lograrlo. Así que, bueno, el agradecimiento es infinito hacia él y al apoyo constante que ha tenido, como él dijo antes de su palabra, desde que la institución nació en este lugar, estuvo siempre dándole una mano y, bueno, eso realmente nosotros lo valoramos muchísimo.